¿Te gustaría aprender a elaborar esta deliciosa receta de muffins de chocolate y lo mejor que son saludables? Entonces no te despegues ni un momento que aquí te enseño. Comenzamos elaborando la mezcla. En la licuadora agregamos 3 piezas de plátano, 3 huevos, 260 gramos de hojuelas de avena, 40 gramos de aceite de oliva, 30 gramos de cocoa en polvo, 25 gramos de polvo para hornear, 280 gramos de leche deslactosada, 30 gramos de miel y licuamos muy bien hasta eliminar todos los grumos y obtener una mezcla homogénea. Una vez listo, vaciamos toda la mezcla a un bowl. Ahora, en una charola con 2 moldes para cupcakes, colocamos capacillos rojos en cada cavidad de molde. Ahora, con ayuda de una cuchara de helado, comenzamos a llenar cada capacillo. Realizamos este paso hasta terminar con el resto. Por último, colocamos chispas de chocolate horneables. Llevamos a hornear a 180 grados Celsius por 20 minutos. Una vez pasado el tiempo, sacamos del horno y dejamos enfriar. Los pasamos a un plato de presentación y listo. Ya tenemos estos deliciosos muffins de chocolate saludables listos para compartir. Anímate a la hora de esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Y recuerda que puedes encontrar estos productos y muchos más en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo.